Y ahora me pides que te vuelva Quieres regresar, pero no creo en tu forma de amar Lo mejor es que te vayas, que no me vuelvas a buscar Tuviste tu tiempo, pero se acabó Yo no fui el culpable de lo que pasó entre los dos Quieres regresar, pero todo terminó Dañaste lo que pudo ser y ya todo se esfumó Recuerda que te decía que volviéramos De todo me culpabas porque ya tenías otro amor Me cambiaste supuestamente por alguien mucho mejor Pero te diste cuenta que caíste con el peor No supiste valorar como yo te amaba a ti Te importó más el dinero que te decidiste ir Pensaste que sería lo correcto Pero te diste cuenta que tu corazón no estaba satisfecho Resultaste ser falsa como el Oropel Y ahora me pides que te vuelva a querer Calle en tus redes y ya no lo haré Aléjate de mí, no te quiero ver Quieres regresar, pero no creo en tu forma de amar Lo mejor es que te vayas, que no me vuelvas a buscar Ya no quiero jugar más, deja mi vida en paz No hay otra oportunidad para poder regresar Cada quien elige su camino, ya sé cuál es mi destino La vida me dijo que no es compartir contigo Deja las hipocresías, corazón de Oropel Engañosa es tu gracia como de mujer infiel Deja la salamería que no te voy a creer Vete con tus artimañas, yo no volveré a acceder Antes me abrazabas, ahora solo me ves en videos y portadas Te advertí que si no me cuidabas El amor que yo sentía por ti, terminaría en nada Resultaste ser falsa como el Oropel Y ahora me pides que te vuelva a querer Calle en tus redes y ya no lo haré Aléjate de mí, no te quiero ver Quieres regresar, pero no creo en tu forma de amar Lo mejor es que te vayas Que no me vuelvas a buscar Ya me olvidé de ti, no te quiero para mí No me puedes exigir, mejor ya vete de aquí Que te vaya bien en todo lo que tú realices Ser convenenciera no te sirve para este business Prefiero estar solo que tenerte a mi lado No estoy dispuesto a llenarte de regalos Todo fue en vano y no pienso conquistarte Eres un engaño y mi corazón blindaste Llena de mentiras, a mí me ilusionaste Pero me di cuenta que solo me engañaste Eres ese cobre que yo no quiero tener A mí me encanta el oro y en ti no lo puedo obtener Resultaste ser falsa como el oro peli Y ahora me pides que te vuelva a querer Calle en tus redes y ya no lo haré Aléjate de mí, no te quiero ver Quieres regresar, pero no creo en tu forma de amar Lo mejor es que te vayas Que no me vuelvas a buscar Y ahora me vuelvas a buscar Y ahora me vuelvas a buscar